¡Suscríbete! Son unos asesinos Sí, y yo también Voy a disfrutar Matarte Todo lo que es tu vida Acaba en una caja pequeñita Tal vez sea hora de cambiar eso ¿Crees que está bien lo que haces? ¿Que eres un héroe? ¡Habran paso! ¡Quítense! No importa lo que yo crea Me pagan para hacer lo que otros no pueden No logro imaginar lo difícil que debió ser Sobreviviste Solo tienes que descubrir por qué Descubramos eso Hay que moverlos Todos merecemos otra oportunidad Hace nueve meses estabas muerto Pero luchaste por regresar ¿Por qué? Eso de jubilarme no va a funcionar Me llegó un trabajo Me dijiste que descubriera por qué luché por volver Descubramos eso ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No!